¡Porque aquí se habla español! Ella entrena algo bastante artesanal, algo casero. Así que adelante, señor director. Muéstrame sus videos. ¡Mis amores, vamos! ¡Un! ¡Dos! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahí, la ponchera! ¡Ahí! ¡Ese sí es bueno! ¡Ese sí es bueno! ¡Mirá, te eches! ¡Te eches se montó la hora! ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos amores! ¡Un! ¡A un lado! ¡Para el otro! ¡A un lado! ¡El mofle! ¿Y qué busca usted levantando ese mofle? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Está caliente, mis amores! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está Lucía Díaz con nosotros! ¡Bienvenida aquí se habla español! ¿Cómo está usted? ¡Gracias, gracias! ¡Bien, bien! ¿Usted es feliz, tranquila? ¡Ay, sí! ¡Muy feliz, amores! ¡Doya Lucía, cuénteme de esto! ¡Usted es reina de las redes sociales ahora mismo! ¡Ya usted es Lucía Fit! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cuénteme! Bueno, mis amores, yo no te puedo decir qué está pasando porque en verdad yo me metí a ese programa de TikTok, no sabía que iba a salir con esto, yo no sé de redes, yo le dije a la nieta mía, yo no sé de esto. La nieta mía me decía, mami, ahí pagan en TikTok dinero. ¿Cómo que pagan? No, 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 yo no me voy a meter a eso, no me abre esa página que yo no voy a estar ahí con eso. Ella me dijo, mami, ahí pagan, ok, está bien, me baja la página. Yo me pongo a hacer, voy para aeropuerto a llevar a una amiguista que se va de viaje, a despedirla. Bueno, llego al clóset a buscar un pantalón, a ponerme mi pantalón y digo yo, guau. Bajo un pantalón, me lo pongo, digo, anda la m por aquí, ya no me sube. ¿Y qué voy a hacer? Dios mío, bajo otro pantalón, me estoy poniendo mi pantalón, digo, guau, tampoco me recibe, me llegó hasta ahí. Digo, no, ¿qué es esto? Bueno, cogí y bajé un vestido, digo yo, déjame ponerme este vestidito, cuando bajo el vestido que me estoy poniendo de vestido, no me entra, digo yo, guau. Hay que hacer algo por la patria, dijo usted. Porque yo estoy demasiado gorda. ¿Y qué fue? Mañana comienzo con mi ejercicio en casa. Yo no tengo que ir a un gimnasio para hacer ejercicio, para yo rebajar. No, mis amores. Porque yo no trabajo, no tengo con que pagar un gimnasio, mi gimnasio lo tengo en mi casa. ¿Qué fue lo primero que usted agarró para hacer ejercicio al otro día? ¿Qué agarró? Mi palito. ¿El palito? El que ella se hizo famosa con su palito. ¿Y qué hizo con el palito? ¿Qué hizo con el palito? Haciendo ejercicio, le muestro. Nosotros tenemos aquí un arsenal suyo, aquí de cosas del hogar, un blog, una ponchera, cosas. Aquí hasta tú vas a hacer ejercicio. Vamos para allá, estamos a esta ropa deportiva. ¿Qué pasó, Caterina? No pasaron mi video favorito, que es cuando usted se encarama así en un techo, y en el otro techo así. Ah, sí, ese es bueno. ¿Cómo que se encarama? Se encarama un techo así en alto, es alto. Ajá. Pero encarámate, encarámate, encarámate. Bueno, ya me encaramé, y entonces hay una cuerda hasta de tender ropa. Sí, hay una cuerda de tender ropa. Ese me lo borraron en Tito, se fue como en tres horas. ¿Qué se lo borraron? Y se fue con un millón. Dije, porque era muy peligroso. Pero no le dio miedo, mis amores, no le dio miedo, montase ahí. No, no me dio miedo, a mí no me da miedo. Pero esta creatividad, ¿de dónde sale? ¿Usted ve programas de televisión de fuera? No. ¿Usted ha entrenado antes? No, no. ¿Tiene algún entrenador personal? No, mis amores, no tengo a nadie. ¿Qué es lo que pasa? A nadie, yo me los saco de mi mente. Incluso me preguntan, ¿cuánto va a ser mañana? Digo, todavía no los tengo en mente. Yo cuando me levanten, yo pienso lo que voy a hacer y ya. La inspiración. Ya, eso mismo. Voy a hacer ya, ya, ya. Lo hice. Y ya. Prima, pero una pregunta, pues es prima mía ya. Sí. Ya hablamos ya todo. Lucía Díaz, yo casta Díaz. Prima, pero venga acá, usted ha bajado bastante de peso, porque las personas han manifestado que usted tenía un poquito más de volumen y que con el tiempo ya usted ha hecho que esos ejercicios tengan resultados. Mis amores, pero tú tenías que poner el video de cuando yo comencé, que estaba, que le dije a... Yo dije, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Dijiste. Me dijeron, nadie la quiere, O'Quién. Incluso, incluso los comentarios que me decían, oye, me llamaban, me decían los comentarios, pero mi amor, pero eso no va a bajar. Incluso hice un video y le dije, mira, mis amores, yo te voy a hacer ver que esa va a bajar y te la voy a regalar y a ti si la quieres, mis amores. Lucía, ¿qué hay de cierto que fue un vecino suyo que una vez le dijo, Lucía, Lucía, no luzco, tú no me ves, que estoy entera. Y usted es el punto de ir. No, 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 eso es mentira, yo no diré eso nunca, no. ¿Ha pensado usted poner quizá un gimnasio para que las vecinas se vayan incorporando y llegando al patio suyo, hace ejercicio? Ellos llegan, muchas lo que pasa es que a ella no le gusta que la graben ni que la suban. Hay unas que yo la que subo, es que ya... Pero usted ha comenzado a cobrar... No, 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 no. No. Yo eso lo hago para ayudar a las demás personas porque eso es saludable para la salud, comer bajo en grasa, bajo en sal, es muy importante. Pero si llegan los chelitos usted no se pone bravita. ¿Con el impacto? ¿Perdón? Si llegan los chelitos usted no se pone brava. Ah, no, claro, porque se gasta mucho en la dieta. Claro. En la dieta se gasta mucho porque tú sabes que uno come pechuga, quechurraco, que pes... ¡Eh! ¡Churrasco! Yo estoy levantando a un blog y comiendo churrasco. ¿Qué combina semafista? Es que tengo que alimentarme porque entonces ¿cómo voy a seguir haciendo el ejercicio? Lo que significa que usted ha aprendido de las dietas también. Yo misma. Entonces, vamos a ver, atención aquí, atención aquí, antes de tu pregunta, Alexander. Dieta para el dominicano el lunes, ¿qué les recomienda comer? El lunes yo les recomiendo comer un poquito de ñame, un poquito de pechuga a la plancha y un poquito de ensalada y un poquito de fruta en la mesa, mis amores. En la mesa, mis amores. Llegó el martes, ¿qué comen? Como el martes, un poquito de trigo con un poquito de hígado de espollo y un juguito verde de manzana, pepino y espiña. ¡Eh! Llegó el viernes, con la mitad de semana. Ya estoy loco por romper la dieta, por romper un bizcocho. No, 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 no. ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? No, yo no la rompo. Le pongo un poquito de aoyama y tomo un listo de pollo sancochado sin grasas, sin sazón, nada de sazón, nada más ajo y un poquito de orégano. Un poquito de acerte verde, leche. ¿Y usted no hace snack? ¿Usted no hace snack? ¿Que se come una semillita media tarde? ¿Una merienda? Ah, sí, sí, no. Ah, yo como, ajá, un poquito de semilla con, ay, con, con pasa, perdón, con pasa, o un poquito de uva. Una frutica, una frutica. Llego el jueves, llego el jueves ya, o en el fin de semana, ¿con qué te rompe la dieta, por ejemplo? Cerveza, cerveza. Cerveza, una burguesa, una pizza. No, mi amor, guineito, un poquito de guineo, con un poquito de... ¿Y no bebe, no bebe? No, yo, a ver, se me bebe un vasito de Carlos Rosa, un poquito de vino. Su vinito, su vinito, su vinito. Ajá, un vinito, un vinito. Vamos a entrar en acción de una vez, venga para acá, yo quiero que usted me muestre, porque aquí tenemos de todo armado acá nuestro set, tengo unos galones de agua, un termo, un palo, un blog. Un palito. Este cecito caliente, mis amores, no lo aprobaran nadie, lo trae bien calientito, este cecito, tú te lo bebes. Yo quiero mi té. Antes de comenzar a hacer el ejercicio, eso te quema muchas calorías. mis amores. Este es de limón, jengibre y clavo dulce. Todas las mañanas, o todas las mañanas de la tarde, pero lo importante es que sea antes de hacer ejercicio. Ajá. Limón, jengibre y clavo dulce. Primer ejercicio, vamos a sacar un circuito aquí, primer ejercicio, ¿qué se le ocurre hacer con el palo? Mire, aquí tengo el palo suyo. Este es el palo, ¿listo? Música de palo, música de ejercicio, música de ejercicio. Este es el palo más viral ahora mismo, diga. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí es. Se aflojó. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, ese es el palito, mis amores. Miren ahí, mis amores. No, yo lo hago. No, pero yo creo que la chinga se ponga la pila. Aquí hay palo de sobra. Aquí hay palo, coge el palo. Aquí hay un palo, espérate. Aquí. No es este, es ese. ¿Le puedo quitar entonces la escoba? Sí, 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 vamos a quitarla. Vamos a quitarla. Ah, pero Yocasta le da duda. No, pero van a caer a su api en mi casa. Le salvó. O, Yocasta, O, Yocasta. Agarra el micrófono, venga. Hay que pelarse la barriga, hay que pelarse la barriga. Hay que pelarse la barriga ahí. Sí, sí. No, no, así va. Claro. Yocasta, Yocasta. Es que me da vergüenza. Ay, 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 ay. Tienes que hacer ejercicio cómo va, Yocasta. Ahí, cómo va. Ahí, ya. Ahí, ahí. Está bien. Ahí, muy bien. Dale, Yocasta, dale, Yocasta. Ahí, dale palito. Dale. Dale palito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, mis amores. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, mis amores. Yocasta, ¿cómo te sientes después de estar en este método lo más artesanal, lo último en la ingeniería del gimnasio? Yo estoy viendo cuadritos. Lo que no logré en un mes, damas y caballeros, con doña Lucía Díaz, mi prima, finalmente lo logré. Hasta Irina se puso para lo suyo, Irina. Eso, dale. Hablando de palo. O sea, para que yo la altura, el palo. Ok. Qué freco, ¿eh? Viste. Ahí tiene. Próximo ejercicio. Aquí tengo esta pesa. Esto es pesa, ¿verdad? Con estos dos galones que usted llenó aquí de agua. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Vamos, a ver. Este lo voy a hacer yo, Rene. Ahí, ahí, para arriba. Guau. Eso es sentadilla y visa a la vez. ¿Qué trabaja eso exactamente? Ven, dame, dame hacerlo, Rene. Y a Irina se le ve mejor. Déjame ver. Déjame ponértelo un poquito. Se te ve mejor haciendo el ejercicio. Dale ahí, dale ahí. Dale ahí. Vamos a ver, Irina. Muy bien. Tienes que agacharte bien, Irina. Muy bien. No, más, más, más. Recuerda que eso trabaja el bice, ¿verdad? El bice, eso trabaja el lumbar. Muy bien. Esta parte de aquí detrás. Y aquí, esta parte de aquí también. Dos. Y el glústio también. Y el glústio también. Enfócame aquí, el glústio. El glústio. Dale bien para que trabaje el glústio. ¿Trabaja el glústio o eso? Sí, sí, sí. Atención, Irina. Tú qué querías, me estabas diciendo que querías... Fíjense la manera en que se trabaja el músculo posterior. A propósito de que tengo un bebecito, creo. Ah, bueno. Ella va a insistir. No se acuerdan, que yo vine premiada. Ella vino premiada de... ¿Es verdad? No sé si de relajando con eso. Irina, pues sigue ahí, entonces, próximo ejercicio. Próximo ejercicio. ¿Qué hacemos con el blog? El blog. Cuidado con el blog, entonces. ¿Qué trabaja el blog? El blog trabaja así para... Comimos, luego... Ok. Los y los. Vamos, los muslos abajo y arriba. Cuidado con eso. Cuidado, doña Dutela Lucía. Cuidado con las uñas. Pero será uno de ocho. Era un blog, atención producción, que ese blog no pesa, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. Dale, dale. Fuimos, el blog. Llegó el blog. ¡Guau! ¡Uf! Dos, dos. Cuidado. Yo no puedo con ese blog. Déjame, déjame, esa es la que nos pesa. Cuatro. Cinco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hasta cuatro! Señores, la dinámica, hasta cuatro que llega. ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas repeticiones se hacen cuatro? ¿Cómo cuantas? Te agarro aquí. Yo hago 60. 60. ¡Vámonos con Leone! Con Leone, cuidado. ¡Ay! Cuidado con Leone, que tú no has pedado con Leone. Nadie así no me debe. Tú sabes que tú tienes tu problema con Leone. ¡Buen! ¡Ey! ¡Ey, pero estás fuerte! ¡Oh! ¡Ey! ¡Tres! El rubio, el rubio está ready. ¡Cuatro! ¡Vámonos con el próximo! ¡Cubeta! Una pregunta, mis amores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué es en cuatro? Perdón, hasta cuatro. ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me dio! Yo dije que en el número cinco, los seguidores míos, los que me comentan, me dicen, pero mis amores, te pasaste hasta cuatro solamente. ¡Ah, bueno! Disculpen. Son 15 segundos y hasta cuatro llegan a 15 segundos. Sí. Yo entendí. Lo que quiere decir, doña Lucía, es que es una rutina de cuatro repeticiones, cuatro veces, pero entonces entre cada una de ellas, ¿cuántas veces yo subo el vlog? ¡Cuatro! ¿Cuántas veces te puedas? ¡Veinte! ¡Vámonos con la ponchera! ¡Vámonos con la ponchera! ¡Usted está muy técnico! ¡Paguen su gimnasio! ¡Vámonos entonces! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Eso es para los brazos. Mis amores, mira. ¡A los brazos, para los brazos! ¡Atención ahí! ¡Atención ahí! ¿Y eso va lleno de harina? No pesa. ¿Esa va llena de qué? ¿De qué va llena esa? Es que es una ponchera de goma pesada que yo tengo, mira. No, no va llena de nada. No, vacía. Pero está pesada. Es de goma, la que yo tengo es de goma pesada. Y cuando tú la tiras, tú la parahí. No se va como esta. ¡Claro! Ahora me preocupa, ¿qué trabaja eso? El brazo. ¡Brazo, brazo, brazo! Si está tirando, trabaja brazos. Los chichitos de aquí de Le Pano. ¡Ay, eso es lo que yo me quiero! Pero ¿en cuánto tiempo uno comienza a ver la diferencia con estos ejercicios? Bueno, mis amores. ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Descarado! Yo tenía cremes, cumplí haciendo ejercicio y he rebajado 43 libras. ¡Cuarenta y tres libras con estos métodos caseros! Usted se está riendo ahí en su casa. Pero ojo pelado con esto. ¿Y esta soga? ¿Para qué sirve esta soga? Pasé un amarre. ¡Ah! Este es que pasé el amarre. ¿De qué? Pero este, yo lo tenía. ¡Tengan cuidado! ¡Ah, bien! ¡Muy bien! ¡La cuica! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy bien! Lo último que vamos a despedir es esta cubeta. ¿Para qué usamos esta cubeta ya? ¿Con eso usted rando? ¡Abañase, René! ¿Cómo? ¿Usted no usa cubeta? No. ¿No usamos nada con la cubeta? ¿Y cómo es este que usted hace? Como que pone una cosa aquí y la... ¡Me voy a ponerla porque la voy a explotar! ¡Ja, ja, 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 ja! Lucía, gracias por acompañarnos. Éxito para usted. Que siga arrebalando, que siga poniéndose bastante fit. ¡Sí! Y mira, y están traídos. Y dándonos el ejemplo que nos ha dado. ¿Cómo dice Yocasta? Y dándonos sobre todo el ejemplo y la enseñanza que nos ha dado. Que tú no tienes que ir y pagar un gimnasio sumamente costoso, sino que en casa tenemos elementos muy caseros, Doña Lucía. Mis amores, para nosotros poder hacer ejercicios. Y que también... Yo traje mi pesita, el que dice ayer, que se me fue Viral de una vez también. Ajá. Y que también, aparte de esa enseñanza, Yocasta, yo creo que ella también es muestra de que la edad es una excusa, porque ella está haciendo ejercicio. Y hay gente, ay, no, es que ya yo estoy vieja, yo tengo mucha edad. Mi amor, Doña Lucía está mejor que nosotras. Yo la ánimo. Yo cierro. Así mismo. Yo cierro probando este té y la Deportiva RD creo que nos trae también un regalo, así que ayúdame ahí a Alexander para entregarle un presente que le queremos hacer a usted, Doña Lucía. Eso. Gracias por su buen sentido del humor. Y acompañarnos, gracias también, a la Deportiva RD, ropa y accesorios deportivos. Y cierro con este tesecito de jengibre. ¿Qué más tiene? Jengibre, agobús y limón. Limón. ¡Salud, familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!